¿Estamos listos? Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti ¿Y lo hacemos en cuarteto? ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Ven chicas! ¡Es pronto! ¡Es pronto! ¡Es pronto! ¡Dijé! ¡Dijé! Desarme esas marijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No pires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién ¡Arriba esa mano! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Sí, sí, sí! No te dejes llevar Con todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal ¡Arriba! Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas marijas No te vayas No te vayas No te vayas Me pido de rodillas No me destrozco Sube, sube, sube ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí, señor! ¡Sigue! Sube, sube, sube ¡Sigue, sube, sube, sube! ¡Oh! Y eres el vacío Todo lo vivido Y alguien que dice quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieres es acelerar Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te metí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Jesús en el mundo, mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Desarma esas valijas, no te vayas, no No te rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos y así verás Lucas Udo Un nuevo integrante de la familia Coma Así es Este tema dedicado para todos los que alguna vez sufrimos de corazón roto Y dice Arriba la palma Rompeme el corazón sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! Como siempre Lucra La cuna Y que perdone Ayer Las manitos Arrea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo No quiero lastimarme de vuelta Y si sueñas conmigo No quiero lastimarme de vuelta Y si sueñas conmigo No quiero lastimarme de vuelta Y si sueñas conmigo No quiero lastimarme de vuelta Y si sueñas conmigo No quiero lastimarme de vuelta Y si sueñas conmigo No quiero lastimarme de vuelta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueño conmigo Suerte en todo, tengo que colgar Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces, nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar, te voy a olvidar Suerte en todo, tengo que colgar El más grande Buenas noches La Conga, Luna Park Mi hermano Lago y Penis Vamos nomás Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni guiarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Todo suyo Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Fuerte los aplausos para mi hermano Gracias a la copa Gracias a tu papá Mira, jamás pensé que yo te llamaría Perdona el impulso es que no había Más ganas, más ganas que las ganas de escucharte Mirarte tan solo un instante Pero tranquila que tan solo vine Tan solo vine para despedirme Tendré que sacarte No hay una vez por todas de aquí dentro Me lo merezco por lo que te quiero Me lo merezco por lo que te quiero Y cuanto te quiero Por eso no me iré llorando Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro a mis pies No me verás así llorando Aunque por dentro esté muy roto Si tan solo vine para ver Mira, te has peinado como me gustaba Mira, te has peinado como me gustaba Con una trenza marcando la espalda Y por dentro recuerdo tu sonrisa Cuando por esa espalda navegaba Como un marinero en la tormenta Y de pronto este mar se vuelve arena Tendré que sacarte De una vez por todas de aquí dentro Me lo merezco por lo que te quiero Y cuanto te quiero Por eso no me iré llorando Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro a mis pies No me verás así llorando Aunque por dentro esté muy roto Si tan solo vine para ver Cómo has estado hoy sin mí Hoy sin mí Por eso no me iré llorando Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro a mis pies Con tanto futuro a mis pies No me verás así llorando Aunque por dentro esté muy roto Si tan solo vine para ver Cómo has estado hoy sin mí Hoy sin mí Despierto en la mañana y a mi lado Ya no estabas mis demonios Me preguntan que hice mal Tanto te esperaba Tanto te esperaba al lado izquierdo De mi cama y de repente Todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi temera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo vuelta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en mí quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez No tengo ningún reproche Amor así no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi alma perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Córdoba hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé decir un lugar Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en mí quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez No tengo ningún reproche Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna y ahora ninguna Puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido Cuando más te necesité Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna y ahora ninguna Puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido Cuando más te necesité Tú sabes que yo te di todo mi corazón Ya jugaste y me dejaste a lo ni hora que estoy Con otra en la cama, te enoja y me llama Fue culpa tuya dejarme así Y ahora a todo el mundo le hablas de mí Tu vida pasa en estar pendiente de lo que hago Mis historias y mi pasado Fuiste mala y quedé callado Por eso, por eso quedé como el malo Por eso quedé Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna y ahora ninguna Puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío Te dejaste perdido Cuando más te necesité Te queda bien lo de víctima Pero por ti ya no siento nada Pero por ti ya no siento nada Ay, mami, me dan igual Yo no te creo Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna y ahora ninguna Puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío Te dejaste perdido Yeah, cuando más te necesité Yeah, suena la cola, yeah Tú ya que estarías Tu amor tiene que pagar ¡Bien! 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 ¿Estamos listos? Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo sólo para ti Y lo hacemos en cuarteto ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Damará! 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 Desarme esas marijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quiere No te dejes llevar Con todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal ¡Arriba! Dame cinco minutos sin agarrar Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas marijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des Suba, sube, sube ¡Arriba, vamos! ¡Oh! 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 Señor ¡Sigue! Sube, sube, sube ¡Oh! ¡Oh! Y eres el vacío, todo lo vivido Alguien que ni sé quién eres No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieres es acelerar Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te metí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz De serme esas valijas no te vayas no Te pido de rodillas no me desto Adiós Si hermano De serme esas valijas no te vayas no No te rodillas no me desto Adiós Si hermano Desaprazado Lucas Hugo Un nuevo integrante de la familia Comer Así es Este tema dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! ¡Ey! ¡Como siempre! ¡Lucra! ¡La conga! ¡Y que perdona bien! ¡Las manitos arrea! Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Los aplausos Los aplausos Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles Sabes de que hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón lo digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? No merezco ser segunda opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Me vas a olvidar Te voy a olvidar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco ser segunda opción de nadie Por no preguntar De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Antes de empezar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Suerte en todo Tengo que colgar Tengo que colgar El más grande. Buenas noches, La Conga. Luna Park. Mi hermano, la huele pení. Vámonos más. Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni guiarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo ¡Arriba la conga! ¡Vamos, la conga! ¡Arriba en una! Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo ¡Arriba en una! ¡Fuerte los abrazos para mi hermano! ¡Gracias a la copa! ¡Gracias a tu papá! ¡Gracias a tu papá! ¡Gracias a tu papá! Mirarte tan solo un instante Pero tranquila que tan solo vine Tan solo vine para despedirme Tendré que sacarte No hay una vez por todas de aquí dentro Me lo merezco por lo que te quiero Y cuanto te quiero Por eso no me iré llorando Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro a mis pies No me verás así llorando No me verás así llorando Aunque por dentro esté muy roto Si tan solo vine para ver Como has estado Como has estado hoy sin mí Hoy sin mí Mira, te has peinado como me gustaba Con una trenza marcando la espalda Y por dentro recuerdo tu sonrisa Cuando por esa espalda Cuando por esa espalda navegaba Como un marinero en la tormenta Y de pronto este mar se vuelve arena Tendré que sacarte De una vez por todas de aquí dentro Me lo merezco por lo que te quiero Y cuanto te quiero Por eso no me iré llorando Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro a mis pies No me verás así llorando Aunque por dentro esté muy roto Si tan solo vine para ver Como has estado hoy sin mí Hoy sin mí Por eso no me iré llorando Por eso no me iré llorando Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro a mis pies No me iré llorando No me iré llorando No me iré llorando Aunque por dentro esté muy roto Si tan solo vine para ver Como has estado Como has estado Que mi amor es todo solo para ti Y lo hacemos un cuarteto ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 Desarme esas marijas, no cruces esa puerta, ven y siéntate, escúchame, no tires al vacío, todo lo vivido, por alguien que ni sé quién, Arriba esa mano, sube, 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 sí, 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 no te dejes llevar, con todo lo que dicen y debes comprobar, que todo lo que quieren es hacernos mal, Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti, Dame cinco minutos y así sabrás, que sos mi mundo, mi amor, mi paz, desarme esas marijas, no te vayas, no, me pido de rodillas, no me des tu amor, Sube, sube, sube Sube ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Que nos pongo la cura, que nos pongo la cura! Tienes al vacío Todo lo vivido Alguien que ni sé quién eres No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieres es acelerar ¡Arriba la puerta! Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te metí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz De serme esas valijas no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós ¡Sí hermano! De serme esas valijas no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Y cien vos no te vayas, no me des tu adiós ¡Apaldillas! 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 Lucas Udo Un nuevo integrante de la familia Comer Así es